La voluntad de Dios es que nadie se pierda Él quiere que todos seamos salvos mi querido hermano Y Él siempre va a buscar, ¿verdad? Va a buscar lo mejor para cada uno de nosotros Y Él a veces pues permite que su poder, ¿verdad? Que la gente pues escuche de su poder y se acerque Con el propósito de que escuchen y se conviertan hacia Él Aquí muchas personas pues llegan aquí porque escuchan, ¿verdad? Todo lo que Dios hace en este lugar Personas que han leído el libro, personas que han hecho retiros Y han, ¿verdad? Han sanado, han liberado Y estos testimonios se han regado por muchos lugares Y muchas personas llegan aquí porque han escuchado todas estas cosas Pero yo creo, mi querido hermano, en citas divinas Y yo creo que el Señor pues cita a las personas A que lleguen aquí y escuchan, ¿verdad? Todo lo que Dios hace en este lugar y lo escuchan Y Dios lo utiliza con el propósito de atraerlos Para que aquí tengan un encuentro personal con Dios Mi querido hermano aquí Dios no te trajo aquí porque quiere sanarte Dios te trajo aquí porque quiere ser tu amigo Porque quiere tener una relación personal contigo Y si tiene que sanarte y si tiene que liberarte Para alcanzar eso, Él lo va a hacer Como muestra, mi querido hermano De lo que nosotros podemos experimentar Si nosotros tenemos una relación con Él Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros Dios desea sanarte, Dios desea bendecirte Yo hablaba con un hermano Y este hermano pues ya los médicos le dijeron Que tenía Parkinson's Y ya mi querido hermano sus manos le temblaban Y se me acercó y me decía Hermano tengo esta enfermedad Están las primeras etapas Y ya estoy empezando a sentir el efecto De la enfermedad Y estoy bajo medicamentos Para tratar de detener Esta enfermedad Aunque no hay cura para ella Pero el proceso Tratar de hacerlo más lento En esta enfermedad Que eso es lo que hacen con los medicamentos Y Él me empezó a hablar De este problema Y yo sentí en mi corazón Que yo tenía que hablarle Cómo Él estaba Cómo estaba su corazón Eso era lo que el Señor ponía en mi corazón Yo hablando con Él Mi querido hermano Veía pues su corazón enfermo Yo al principio pues pensaba De que estaba enfermo en su corazón Pero lo que Dios me estaba revelando Mi querido hermano Era la enfermedad espiritual Que habitaba en este hermano Y me dio con preguntarle Cómo estaba su vida espiritual Cómo estaba su relación con Dios Y Él me respondió Fue claro y me dijo Fue sincero Fue honesto Y me dijo Yo no voy a la iglesia hermano Yo estoy hoy aquí Porque el Señor me trajo aquí Perdón Dijo yo estoy hoy aquí Porque me hablaron De las sanaciones De los milagros De todas las cosas que ocurren En estos encuentros Y ahí fue que yo le dije Pues sabes que El Señor te trajo aquí Le dije a Él Y yo le dije Y te trajo aquí No para Para curarte Sanarte de tu mal Porque Él puede Y quiere hacerlo Pero Él te trajo aquí Para sanar una enfermedad peor Le dije Que estás deteniendo La misericordia de Dios En tu vida Que estás deteniendo De que ese Dios Que es todopoderoso Y que quiere Sanarte Hombre en tu vida Y te sana este mal Que haga Lo que Lo que Los hombres no han podido hacer O lo que la medicina No ha podido hacer Que Él Lo puede lograr Y yo le dije Él te trajo aquí Porque Él quiere ser Él quiere ser tu Dios Él quiere ser tu amigo Y Él quiere que tú tengas Una relación personal Con Él Y fui franco con Él Y siento en mi corazón Le dije Que Dios no te va a sanar De esa enfermedad Hasta Hasta que tú no sanes De tu alma Hasta que tú no tengas Una relación con este Dios Y podrás ir A 20 mil congresos De sanación Y a 20 mil lugares Buscando sanación Y no la vas a encontrar Hasta que tú no tengas Una relación personal Con Él Y yo creo que para eso Dios te trajo aquí Y le dije Y el Señor me muestra Que tu corazón Está enfermo Y yo le dije Yo no soy sacerdote Pero Yo siento que tú tienes Muchas cosas Que tú necesitas Entregar a Dios En este momento Y este hermano Empezó a llorar Yo le dije Entrégale todo tu odio Entrégale todo tu rencor Y él empezó a llorar Dios me ponía estas cosas Y yo se las decía Y él empezó a llorar Y me decía Yo odio A mi padre Yo odio A mi madre Maldigo el día Que ellos me trajeron Aquí a este mundo Así empezó a hablar Yo le dije Mientras tú estés así Con ese cáncer En tu corazón Tú nunca vas a ver La gloria de Dios En tu vida Dime ¿Por qué los odias? ¿Por qué maldices El día que te trajeron A este mundo? Me dice Porque ellos Yo no soy De De un matrimonio Regular Yo soy fruto De Del amante Que tenía mi madre Que le fue infiel A mi esposo Así dijo él Y nací Nací de esta forma Y me crié Como un bastardo Dijo él Mi madre Por esta Mi madre Y mi padre Este O el padre O el hombre Con que ella Estaba casado Se divorciaron Y al final Yo fui criado Sin amor De ninguno Mi madre Me miraba a mí Como era el fruto De aquella relación Que había tenido Mi madre Me odiaba Me despreciaba No tenía padre Ni con quien Ella estaba casada Ni con aquel Que me creó Mi vida Mi vida ha sido Una vida Sin amor Dijo Por eso Busqué En las calles En las drogas En los vicios Busqué Hasta en las supersticiones Y mi vida Ha sido saltando De un lado En otro De brazos En brazos Y mi vida Ha sido Nunca Nunca he sentido Alegría Ni gozo Ha sido una vida Siempre de amargura Y tristeza Dijo él Y por eso Yo maldigo La hora Que nací Y odio Mis padres Y Yo le dije A él Hermano El cáncer Que tú tienes En tu corazón Es peor Que la enfermedad Que los médicos Descubrieron En ti Yo le dije Hasta que tú No entregues Ese odio Hasta que tú No sanes De todo eso Yo le dije Quien sabe Quien sabe Si Si la enfermedad Que tú tienes Es producto Incluso de ese odio De ese rencor Porque Esto tenemos que entender Mi querido hermano Muchas de las cosas Que hoy en día Que se están manifestando En el exterior Fueron Tienen O fueron creados En lo espiritual Están De cosas que existen En nuestra vida Espiritualmente Y que Tienen Ramas Espirituales Y Cosas que Ocurrieron En nuestra vida Cosas que nosotros Estamos sintiendo Pues ahora Eso está produciendo Mi querido hermano En el exterior Muchas Muchos tipos De enfermedades Y circunstancias De mi vida Y todas tienen Raíces espirituales Ya la misma ciencia Está Incluso está Descubriendo Todo esto Yo le dije No hermano Tú necesitas Perdonar Necesitas Perdonar A tu padre Y necesitas Perdonar Al padre Que te Creó Como el padre Que te Crió Y necesitas Perdonar A tu madre Por sus faltas Por sus errores Y le dije Porque para que Tú puedas Experimentar La misericordia De Dios En tu vida Tú tienes Que perdonar A tus Deudores Perdona Aquel Que tanto Daño Te hizo Para que Para que Dios Te pueda Perdonar A ti Esto es lo que Mucha gente No entiende Que viven Peleados Con sus hermanos Con sus familias Por años Y no entienden Mi querido hermano Que el daño Te lo estás Haciendo A ti mismo Personas Que incluso No han podido Superar Su vida No han podido Continuar Hacia adelante Porque viven En ese Viven todavía Atado A ese Error Viven Atrapado En el Pasado Y hasta Que tú No seas Liberado De eso Nunca vas A poder Prosperar En la Vida Nunca vas A poder Avanzar En la Vida Vendrán Oportunidades A tu Vida Y Vas A fracasar En todas Esas oportunidades Mi querido Hermano Porque Todavía Vives Atrapado En esa Circunstancia Y no vale La pena No vale La pena Seguir Arrastrando Con ese Pasado Mira Hay personas Que Que quizás Nos hicieron Tanto daño Y quizás Ya se arrepintieron Se reconciliaron Con Dios Y están viviendo Un adiós Como Dios Mande Y ellos Se salven Y nosotros Nos condenamos Porque Porque nunca Fuimos Capaces De Perdonarles No En la Vida Te llevó Mucho Y ahora En la Venidera Te lo Va a Llevar También No No vale La pena Y es que Esto es Recíproco Así como Tú eres Con esa Persona Así Dios Va a Ser Contigo De la Forma Que tú Mides Dice La Biblia Así tú Vas a Ser Medido Y si tú No eres Capaz De Perdonar Como Dios Tú esperas Que Dios Te perdone A ti Y para Tú Poder Ser Perdonado Tú Tienes Que Perdonar A esa Persona Que Tanto Daño Te Hizo Yo Empecé A hablar Todas Estas Cosas A este Hermano Y el Hermano Empezó A llorar Y yo Le dije Hermano Puede Ser Que Dios No te Sale De Parkinson Pero Tú puedes Morir Con el Parkinson Y Entrar Al Reino De Los Cielos Pero Que Triste Que Morirás Con el Parkinson Y Vayas Ahora El Infierno Porque Tu Verdadera Enfermedad Es Todo Ese Odio Y Todo Ese Rencor Que Tú Tienes En Tu Interior Yo Le dije Tú Tienes Que Hoy Mi Querido Hermano Ser Libre De Todo Eso Y Lo Primero Que Tienes Que Hacer Es Entregar Tu Vida Al Señor Tú No Puedes Esperar Que El Poder De Dios Se Manifieste En Tu Vida Viviendo Distanciado De Dios Viviendo Lejos De Dios Eso No Es Como Funciona Y Yo Le dije Tú Tienes Ahí Habían Sacerdotes Yo Le dije Confiesate Entrégale Todo Eso Que Tú Estás Sintiendo Todo Ese Odio Confiesate Ese Pecado Confiesa Todas Tus Faltas Todos Tus Pecados Todas Tus Distancias De Dios Todo Eso Que Tú Me Acabas Buscando Generarse Vacío Pues Todas Esas Cosas Que Te Llevaron A Vivir Distanciado De Dios Pues Ahora Ve Y Confiesa Todos Esos Pecados Pues Sabes Que El Hermano Fue Estuvo Un rato Hablando Con Sacerdote Y Yo Miraba De En Cuando Y Veía Que Este Hermano Estaba Llorando Me Imagino Que Le Estaba Contando Toda La Historia Que Me Había Contado A Y Vi Que Luego Se Retiró A Un Lado A Orar Y Estaba Solas Y Y En El Encuentro Yo Empecé A Hablar Sobre Estas Cosas No Como Queríamos Las Cosas Que Eran Para Los Hijos De Dios El Alimento De Los Hijos Y A Vezes No Siendo Hijos ¿Verdad? Pero Hablaba De Aquella Mujer Que Se Había Postado Ante Los Pies De Jesús Que Tenía Su Hija Que Era Tormentada Por Un Espíritu Y Ella Venía Detrás De Jesús Porque Creía Que Jesús Podía Sanar A Su Hija Y Jesús No La Quería Atender Porque Era De Samaria Y Porque No Era Del Pueblo De Israel Y Jesús Le Dice A Los Discípulos No Yo No La Voy Atender Porque Yo He Venido Para Las Ovejas Perdidas Y Viene Esta Mujer Y Se Postró Ante Los Pies De Jesús Y Le Dijo Señor Ten Misericordia Y Viene Jesús Le Dice No Es Bueno Quitar El Alimento De Aquellos Que Son Hijos De Dios Para Dárselo A Los Perrillos Para Dárselo A Los Perros Y Ella Le Dice Si Señor Si Ese Si Poderoso Mi Querido Hermano Porque Hermano Ella Está Reconociendo Sus Pecados Sus Faltas Ella Está Reconociendo Que No Es De Ese Grupo Élite Que No Es De Ese Grupo Que Jesús Vino A Atender Que Estaba Muy Lejos De Él Ella Se Está Humillando Ante Él Al Postrarse Ante Sus Pies Y Reconoce Sus Faltas Con Ese Si Mi Querido Hermano Y Ahí Está El Secreto De Nosotros Alcanzar Una Vida Plena Mi Querido Hermano Una Vida Con Dios Comienza Con Nosotros Reconociendo Nuestra Miseria Humana Que Hemos Faltado Que Hemos Fallado Que Hemos Desobedecido Que Hemos Pecado Que Estamos Enfermos Es Necesario Reconocer Que Estamos Enfermos Para Poder Sanar Mi Querido Hermano Y Hay Que Humillarnos Y Hay Que Pedirle A Dios Ese Don De Humildad Para Que Podamos Reconocer Eso No Somos Perfectos Mi Querido Hermano Y Todos Hemos Faltado Y Todos Hemos Fallado Para Poder Pero Para Poder Llegar A Ser Perfecto Nosotros Tenemos Que Reconocer Nuestras Faltas Y Necesitamos Mi Querido Hermano Ir Hacia La Presencia De Dios Para Buscar Su Misericordia Sabes Mi Querido Hermano Este Hombre Fue Se Confesó Luego Yo Vi Todo Como Como Él Estaba Ahí A Solas Y Yo Se Me Acercó Al Final Y Me Dijo Llorando Gracias Hermano Gracias Gracias Mi Hermano Porque Aunque Dios No Me Sane De Mi Parkinson Que Fue El Motivo Por El Por El Yo Vine Aquí Aunque No Me Sane De Mi Enfermedad Sabes Mi Hermano Hoy Me Siento Sano Hoy Me Siento Libre Del Pecado Siento Que Un Peso Se Levantó De Mi Me Siento Libre En Este Momento Mi Vida Ha Cambiado Y Solo Eso Basta Si Quiere Sanarme Puede Sanarme Y Si No Ya No Lo Necesito Ya Ya No Lo Necesito Y Sabes Que Mi Querido Hermano Yo Me Le Acerqué A Él Y Le Dije Dios Quiere Sanarte Dios Quiere Bendecirte Él Ha Utilizado Tus Circunstancias Para Que Tú Vinieras Hoy A Encontrarlo A Él Y Tuviste Un Encuentro Con Él Y Sabes Por Lo Que Hiciste Por Reconocer Tu Mal Tus Faltas Por Confesar Tus Pecados Por Convertirte Ahora En Hijo De Dios Ahora Como Hijo De Dios Ahora Tú Tienes Derecho A Recibir Todas Las Cosas Del Hijo De Aquel Que Hijo De Dios Ahora Tú Puedes Comer Del Alimento Que Está En La Mesa Que Le Corresponde A Los Hijo De Dios Y Le Impuse Mis Manos Bendito sea Dios Y Le Impuse Mis Manos Y Le Dije Padre Dios Así Le Dije Padre Dios En El Nombre De Jesús Sana Tu Hijo De Esta Enfermedad El Hermano Cayó Nunca Había Venido Nada De Estas Cosas Descansó En El Espíritu Y Estuvo Un Rato En Descanso Sabes Que Mi Querido Hermano Este Hermano Se Le 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 Evidentemente Los Temblores Que Ya Estaban Este Manifestándose Del Parkinson En Su Cuerpo Habían Desaparecido Se Cesaron Dejaron Su Cuerpo Dejó De Temblar El Asombrado Miraba Sus Manos Y Me Decía Hermano No Me Están Temblando Las Manos No Están Temblando Las Manos Y Yo Le Dije Es Que Dios Hoy Te Ha Sanado Y Tú Vas A Donde Los Médicos Volvieron A Examinarle Y Para La Sorpresa De Los Médicos El Parkinson Había Desaparecido Para La Gloria Del Señor Amén Yo No Sé No Sé Cómo Tú Has Venido Hoy Aquí Quizás Has Buscado Estás Venido Aquí Buscando Y Escuchado Sanación Liberación Y Cómo Dios Se Manifiesta Si Este Un Lugar Muy Bendecido Aquí Siempre Estamos Viendo La Gloria De Dios Pero Sabes Que Mi Querido Hermano Dios Te ha Traído Aquí Para Tu Tener Un Encuentro Personal Con Él Y Después Que Tú Tengas A Dios Solo Dios Basta Y Ese Dios Va Cuidar De Ti Y Ese Dios Hará Y Lo Que Yo he visto Mi Querido Hermano Que Que Decía Este Hombre Que Aunque Ya No Sane Pues Eso Ya Pasó A Otro Lugar Si Lo Que Antes Nos Molestaba Lo Que Antes Nos Nos Preocupaba Nos Mortificaba Pues Eso Ya No Nos Molesta Tanto Porque Hemos Descubierto La Perla Preciosa Y Eso Es Lo Más Importante Cuando Dios Habita En Uno Mi Querido Hermano Ya Esas Cosas Que Nos Veíamos Grandes Se Hacen Pequeñas Que Si Dios Lo Quiere Hacer Gloria A Dios Y Si No Lo Hace Estoy Feliz Porque Tengo A Dios Como Quiera Bendito sea Dios Amén Dios Quiere Que Tú Y Yo Tengamos Una Relación Con Él Y Lo Demás Vendrán Por Añadidura Verás Que Ese Cáncer Ya No Importa Que Esa Distrofia No Importa Que Ese Sida No Importa Que Esa Situación Ya No Importa Aquella Montaña Que Antes Veíamos Tan Grande Empieza A Convertirse En Un Escombro Desaparecer De Nuestra Vida Dios Magnifica Nuestra Vida Dios Se Hace Grande Nuestra Vida Y Todas Esas Cosas Que Antes Nos Preocupaban Van Desapareciendo Van Desapareciendo Y Así Desaparecerán Completamente De Tu Vida Cuando Ya No Sea Tu Dios Con Ese Problema Ya No Sea Tu Dios Con Esa Circunstancia No Atraiga A ti Todas Tu Atención Y Toda La Honra Y La Gloria Es De Dios Y Nada Puede Ocupar Ese Lugar Te Has Enfocado Más En Tu Problema Que En Dios No Él Es Dios Y El Primer Mandamiento Es Amarlo A Él Sobre Todas Las Cosas Y Cuando Él Sea Tu Dios Mi Querido Hermano Lo Demás Vendrá Por Añadidura Amén No Te Preocupes Hoy Por La Necesidad Que Has Traído Hoy Aquí Él Puede Suplir Esa Necesidad Preocúpate Hoy De Que Tú Sacas De Aquí Lleno De Dios Si De Que Tu Vida Este Bien Con Dios De Que Tú Quieras Un Cambio De Vida Preocúpate De Eso Primero Lo Demás Vendrá Por Añadidura Amén Yo pedí Que Cieres Tus Ojos Mi Querido Hermano Cieres Tus Ojos Y Dile Señor Dios Yo Quiero Ser Señor Como El barro En Tus Manos Si Sabe Que Es Lo Grande De Dios Mi Querido Hermano Que Él Es El Alfarero Y Él Te Creó Aquí Estamos Señor Venimos Ante Ti Señor Con 20 Mil Problemas 20 Mil Faltas Por Aquí Señor Hoy Nos Entregamos A Ti Te Decimos Señor Que Hágas Lo Con Nosotros Lo Que Tú Quieras Que Saques De Nosotros Señor Todo Lo Que No Es Tuyo Incluyendo Aquellas Cosas Que Quizás Yo No Quiera Que Saques Si No Son Tuyas Señor Arráncalas De Raíz De Todo Mal Señor Todo Mal Me Humillo Ante Tu Presencia Reconociendo Que Soy Un Pecador Que He Faltado Que He Fallado Señor Pero Como Aquella Mujer De Samaria Si Reconozco Todo Esto Señor Pero Que Creo Pero Creo Que Tú Eres Mi Salvación Que Tú Puedes Cambiar Mi Vida Que Tú Puedes Cambiar Transformar Todo Mi Ser Señor Que Tú Puedes Cambiar Mi Lamento En Baile Mi Tristeza En Gozo Que Tú Puedes Llenar Este Vacío Que Siento En Mi Interior Vacío Que No Puedo Llenar Mi Padre O Mi Madre O Mi Esposo Mi Esposa Mis hijos Que Nada ha Podido Llenar Por más Que He Buscado Por más Que He Caminado Por más Que He Tratado Señor Y Nada He Podido Llenar Este Vacío Señor Tú Llenas Mi Vacío Señor Tú Llenas Mi Vacío Señor Quizás Debes Estar Cansado De Tanto Buscar Buscando Aquí Buscando Allá Buscando Las drogas En El Alcohol En La Carne Las Superdiciones En El Dinero Los Sintiendo Se Vacío Señor Hoy te Dice Vengan A Mi Todos Los Que Estén Cansados Y Agobiados Y Yo Los Haré Descansar Entrégale Tu Vida Señor En Este Momento Y Señor Ten Misericordia De Mi